A mí señal y tiempo. Mira la cantidad de saludos que tengo que mandar. Dale pues, tiempo. Saludos para la señora Elena, para ir hasta San Antonio. ¡Adiós! Casi lo logra, Fren. Hasta Santiago de Veraguas. A ver, ¿quién más? Saludos hasta Boquete, a Manuel, Karen y hasta David, a Geraldine de su parte, de su abuela. Dale pues, tiempo. ¡Vamos! Hoy me gustó tu técnica, Fren. Un saludo, dale un saludo pues. Un saludo a mi mamá, Pedregal y a todos mis amigos de Pedregal. Un beso a toda la gente de Pedregal. ¿Qué pasó, compadre? Toda la gente que está en sintonía, a todo nivel nacional. ¿Por qué está triste? Porque antes yo vine y no me recibieron bien. ¿Por qué, compadre? Me trataron mal. ¡Ay, no! Ven acá, por favor, Sonia, dele un beso al pelado para que se sienta feliz. ¡Ay! Que se sienta, que no esté triste. Ya se siente mejor, compadre. Ya está. ¡Ay, no! Dele un abrazo al muchacho para que esté feliz ya. ¿Ya está feliz? Ahora sí. Concéntrese en el juego, mi hermano. Dele tiempo. ¡Vamos! Manda saludos para ver. Manda saludos para ver, María Laura. Para mi hermano y a mi primo, mi primo Manuel Uriel y a mi hermano Noel Quiro. Dele, pues, listo. Felicidades, gracias por venir. Siguiente participante, hermano, ¿usted a quién le va? Al Real. ¡Al Real Madrid! ¿Ah, sí? ¿Preparado para jugar? Claro. Dele, pues, tiempo. A ver. ¡Buen tiro! ¡Uh! Casi lo logra. Siguiente participante. Guapura, pura, ¿cómo te llamas tú? Vielka. ¡Qué guapa, Vielka! Me das una vueltita. A ver. ¿Quién va a ver? ¿De dónde vienes tú? Desde la 24. Desde la 24 de diciembre. Mira qué guapa, Vielka. Rey, deja de estar chequeándome a la muchacha. Mira, mira. ¡Eh! Désimo. Dígame. Mi pequeño hijo y mi hermanito tienen un detalle. ¿Tú tienes hijos? Sí, uno. ¿Ah, sí? ¿Y cómo los pediste por internet? ¡Ay! ¿De verdad tienes hijos? Oye, se ve muy bien la muchacha. ¿Están ahí afuera? Sí, mi hijo y mi hermano tienen un pequeño detalle para María Laura. ¿Para María Laura? Pero, ella no es la chiquitender. Espérate, déjame. ¡Que pasen los hijos! ¿Cómo se llaman tus hijos? Mi hijo. ¿Cómo se llaman? Isaac Andrés. Isaac Andrés. ¿Y mi hermano? ¿Y tu hermano? Abimael. Abimael. ¡Ay, madre! Mira, vienen los pollos. A ver, ¿dónde están los hijos? Mira, vienen los nuggets, mira, mira. ¿Dónde están los nuggets? ¿Qué, qué? ¿Y ustedes? ¿Saben hacer la mirada? Ven acá. Oye, con rosas y todo. Mira, con rosas y todo. Ven acá. ¿Ustedes son pollitos? Pongan los micrófonos, por favor. ¿Y ustedes hacen mirada de pollo? Sí. Pues si hacen la mirada de pollo, pueden entregar esas flores. Peter, por favor, pónganse al lado a los muchachos. ¡Mirada de pollo! A ver ustedes, mirada de pollo, ustedes, para ver. Oye, la mirada tuya está congelada. Levanta las cejas. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Va a ver, mira. Estás bello. Ese es como mirada de loco Adams. Bueno, pues, venga, vamos a jugar. A mí se... Ay, espérate, perdón, perdonen. Perdón. Ajá. Entréguenle, por favor, la entrega formal a María Laura. ¿Es para ella? ¡Oh! Miren, le vienen en dúo pack. Mira. A María Laura un beso, una cosita, algo, ¿no? Márquenle la benvita. ¡Oye! Y el otro va metiendo boquita. ¡Oh! ¡Oye! Es como un combo de café. Ese es, mira, a ver, los dos. A ver, muestren su cochete para que le vean el colorado ahí. ¡Yeah! Es que como dice que Ingrid siempre es la que recibe Rosajara, decidieron qué manera era la oportunidad. Oye, la María Laura dejando huellas en los chiquillos, rompiendo mini corazones. ¡Bellos! Dale mi vida, a mi señal y tiempo. ¡Oh! ¡Ay! Casi me rompe la minga. ¡Jolanda Villarreal cumple 59 años hasta los antes! ¿Qué pasó, compadre? Es la abuela de Teresa. Mira este pequeñuelo puro chiquitines. Viene con la mamá. ¿Cómo se llama él? Haciel. ¡Haciel! ¿Cómo está? Chocó a las cinco. ¡Eso! Vamos a jugar, pues. Venga, mamá. Prepárese. ¡Y tiempo! ¡Vamos! Viene, Haciel. Viene, Haciel. Haciel. Mira, Haciel. ¡Ay, chiquita! Oye, ¿y ese bebé? ¡Aww! ¿Ese bebé de quién? ¿Quién es? Mira el bebé. Mira el bebé. Oye, Sonia, te luce el bebé. ¡Súper bien! Vamos a empezar a trabajar en eso, Sonia. Esa es la mamá del bebé. Esa es la mamá del bebé. Esa es la mamá del bebé. Mira, mira. Bueno, ese queda un ratito aquí. Y el otro condenado, ¿cómo se queda ahí? Quietecito, mamá, ya no vamos, no. Sí, sí, sí. Vaya para la casa, chiquillo. Oye, saluditos al mismo Monty. ¿Cómo estás, amigo? Cuando vienes por acá. Venga para acá. Siguiente participante. Concéntrese, compadre. Esperamos. Usted lo puede lograr por un microondas. Edward, a mi señal. Y tiempo. Viene. Dale, pues. Ay, madre, necesita espacio. Por favor. No lo soporto, hermano. Oye. Permiso, por favor. Ahí va. Para eso tú querías tu espacio. Vaya para la casa. Siguiente participante, venga para acá. ¿Cómo se llama usted? Carla. ¿Qué es su vida hoy acá? Nada. ¿Cómo nada? Está contenta, feliz. Sí. ¿De dónde vienes tú, Carla? Mañanita. ¡Ey! Yo le mando saludos. ¿Qué le mando saludos? Manda tu saludos para mañana. No, bueno. ¿Sí o no? Quiero mandar saludos a esta pajonal. ¿A mi tiadera? ¿Pajonal es en mañanita? No, ahí en Bejuco. ¡Ah! Y quiero mandar un saludo a mi primo Marco y a mi mamá que me está viendo. ¡Mua! Eso. Beso. ¿Cómo se llama la mamá tuya? Señora Gladys. ¿Ella está en el pajonal o está en mañanita? Mañanita. Eso. Señora Gladys. Porque no me risa ella, mira. No me risa. Pura risa. ¿Qué le pasó? Ya deja el relajo. No, sin mocos, sin mocos. Está penada. Y tiempo. Viene, viene, viene. ¡Ey! ¡No! ¡Cambio comercial, señores! ¡Ya volvemos! Esto es A Todo Nada, arroba A Todo Nada TVN. ¿Usted ya nos sigue? Bueno, si no lo hace, síganos a través de Twitter, Facebook e Instagram. Siempre tenemos premios para las redes sociales, ¿ah? Ya regresamos. Ahí está. Ya volvemos. Para Twitter, Facebook e Instagram. Arroba A Todo Nada TVN. Ya volvemos, oye. No, sin mocos. 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 ¡Gracias!